El día 15 de junio del 2015, aproximadamente a las 16 horas, se recibió una llamada de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en la avenida Insurgente sin número Fraccionamiento Las Américas, dando aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, notificando que se encontró un cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino. Al llegar, la Unidad de Investigación Forenses Huescatepec realizaron el acordonamiento para evitar la contaminación de indicios y el acceso a curiosos, prosiguiendo con la fijación fotográfica por los peritos Víctor Patiño y Amneris Montes de Oca, encontrando el cuerpo en posición de suspensión incompleta. Posteriormente, se inició con la numeración y medición de indicios por el perito Antonio Mendoza, utilizando el método de observación punto a punto, siendo el cuerpo el número uno. Para proseguir, con el levantamiento, embalaje y etiquetado de indicios por los peritos Angélica Gaitán y Leslie Arista. En seguida, los peritos Gabriela Loyola y Edgar Rangel realizaron el revelado de huellas dactilares, sin excluir la fijación documental realizada por el perito Andrea Zamora. Gracias. 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 Gracias.